Ángel, un año más el Club Femenino San Fernando de Fútbol Sala monta una caseta en las fiestas. Pues sí, es nuestro tercer año y nada, pues estamos empezando y esperemos que se nos dé igual que bien que los dos años anteriores. Ya no solamente por tema económico, que es un tema que nos viene muy bien para financiarnos, sino a nivel de imagen, a nivel que el pueblo nos conozca, a nivel de cohesión social, porque aquí todo el mundo ayuda de alguna manera, los padres, las chicas, los entrenadores. Entonces a nosotros nos crea una cohesión social, nos une más. Entonces estos años la verdad que ha sido una experiencia bonita. Siempre tienes miedo porque tienes que hacer una inversión y tienes que gastarte un dinero y están tus chicas ayudando y quieres que todo vaya bien. Pero bueno, deseemos que todo vaya muy bien y nada, vamos a ver qué tal, es una aventura. Un tema importante, además de con Lara, portera del Segunda Nacional, que está lesionada y esperamos verla pronto en los campos de fútbol. Este año, una vez más, buenos resultados. Pues sí, la verdad que sí. Las chicas cada día se crecen más, van poquito a poquito, porque es verdad que tampoco podemos ir dando saltos gigantes, porque tanto a nivel deportivo como a nivel económico, pues poco a poco vamos consiguiendo retos más importantes. Pero poquito a poquito. Entonces, este año el entrenador y las chicas se habían puesto como objetivo subir algún puesto más, tener asegurada la salvación mucho antes. Bueno, este año empezaron tremendas y bueno, ya casi me dieron un susto y ya subimos a no. Menos mal que luego se tranquilizaron un poquito. Pero bueno, bien, la verdad que muy bien. ¿Un resultado para el partido de esta tarde con el Simancas? Pues hombre, espero que ganemos. Además están súper crecidas, así que vamos, yo creo que vamos a ganar. Y si no, pues nada, pues vendremos aquí y lo celebraremos igual. Pero vamos, yo espero que ganemos porque son unas campeonas. Y por último, unas palabras para los vecinos de San Fernando de Nari. Pues nada, les deseo que pasen unas felices fiestas, que si además venían a nuestra carpa se lo van a pasar mucho mejor, van a ser más felices todavía y que sobre todo si vienen aquí los vamos a tratar como lo que son, gente de nuestro pueblo. Que quiero que coman bien, se lo pasen bien y que tengan buena imagen de nosotros. Muchas gracias.